De hecho, los últimos partidos de la temporada antes de quedar eliminados en playoffs, Ingram jugó, que fue una auténtica locura, el problema es que solo jugó 45 partidos en total, pero si vamos a ver los stats de Brandon Ingram tras volver de su lesión, vamos a poner 25 de enero incluso, porque luego hubo unos periodos de inactividad, pero no tanto. Los últimos 30 partidos de Brandon Ingram promedió 35 minutos de juego, 26,7 puntos, casi 6 rebotes, más de 6 asistencias por partido, un 49% en tiros de campo y un 35% desde 3 con un 89% en tiros libres. Ingram fue muy muy bueno, el problema es que ya ni siquiera es que sea una novedad esto. Brandon Ingram se pierde partidos, su primer partido o su primera temporada de la NBA 79 partidos, tras eso solo dos años superaron 60 partidos y fueron 62 y 61 partidos. Se pierde 20 partidos por temporada y esto es un problema, pero es posible que sea el mejor jugador del mundial, bueno, de Estados Unidos, el mejor jugador del mundial, si va Giannis, estará entre Giannis, Luka y o José y Guillaume Alexander.